Hay dos modos de hacer operaciones con enteros y paréntesis. La primera que os proponen aquí es la siguiente. Es hacer primero el paréntesis, con lo cual quedaría 4 menos 3, ¿cuánto es? 1. Y 7 menos 1 es 6. O aplicar la regla de los paréntesis. ¿Cuál es la regla de los paréntesis? Ni idea, ¿no? Si hay un más delante, los signos se mantienen. Los signos de todos los números que hayan dentro se mantienen. Y si hay un menos, los signos de todo lo que haya dentro del paréntesis se cambian. Porque es el opuesto. Si lo hago aplicando paréntesis, esto sería 7. El opuesto de 4, ¿cuánto es? Menos 4. Y el opuesto de menos 3, ¿cuánto es? Nemesio, ¿tú qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? ¿A llorar, no? Eso parece. El opuesto de menos 3, ¿cuánto es? Y ahora podría hacer esto así. 7 menos 4, ¿cuánto es? 7 menos 4. Y 3 más 3, 6. Como veis, da lo mismo de una manera o de otra. Otro ejemplo. Un poco más divertido. 9 menos 4, menos menos 4, más 3. Primero lo voy a hacer del primer modo. Es decir, operando lo que hay dentro del paréntesis. Quedaría 9 menos, ¿cuánto es menos 4 más 3? ¿Cuánto es menos 4 más 3? 9 menos menos 1. Esto sería menos menos 1. El opuesto de menos 1 es más 1. Y queda 9 más 1, 10. Y lo puedo hacer también quitando paréntesis. Quedaría el opuesto de menos 4, más 4. Y el opuesto de 3, menos 3. Quedaría 9 más 4, 13. Y 13 menos 3, 10. Como veis, da lo mismo. Que lo haga de una manera o de otra. Un poquito más avanzado. ¿Qué pasa cuando tengo paréntesis? Lo puedo hacer de dos maneras. Primera manera. Si hay un más delante, cambio el signo. Sería 8 menos 3. Y aquí, como hay un menos delante, el opuesto de más 2 es menos 2. Y el opuesto de menos 4 es más 4. Y esto es. Yo, a mí me gusta ordenarlo. 8 más 4. Menos 3, menos 2. 12 menos 5. 7. Y la otra manera es operar primero. 8 menos 3, 5. Menos 2 menos 4. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, no espero. Vamos. Espabilad un poquito. Vamos. 2 menos 4. Menos, menos 2. Menos con menos, el opuesto de menos 2 es 2. 5 más 2, 7. Más. Que todavía hay más. Vamos a ver, uno parecido. 7 más corchete, 4 menos 2 más 1. Primero hay que hacer lo que está dentro. Que sería esto. Esto sería 7 más 4 menos 2 más 1. ¿Cuánto es? ¿Eh? Ahora tendría que hacer el corchete. 4 menos 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4 menos 3. ¿Cuánto es? ¡Habla! ¡Habla! ¡Fuerte! ¿Cuánto es? 4 menos 3. Estás apamplado. 8. Otro. 6 menos 4, menos 7. 6 menos 4, menos 7. 11. 7 menos 5, menos 7. Por favor. No te veo escribiendo, Nemesio. No te veo. No vienes a clase. Tienes que estar escribiendo todo el rato. Si no, te ahogas. Es como nadar. Si no nadas, te ahogas. vamos vamos ¿cuánto es 4 menos 7? ya ¿cuánto es 3 menos 5? no me repitas lo que te acabo de preguntar lo tienes muy claro ¿cuánto es 3 menos 5? y ahora más menos 2 es menos 2 6 menos menos 3 es 6 más 3 menos menos 2 menos 2 ¿cuánto es 6 más 3? ¿cuánto es 6 más 3? menos menos 2 menos 2 más rápido más rápido 9 menos menos 4 es 9 más 4 ¿cuánto es 9 más 4? menos mal menos 3 menos 4 es 9 más 4 es 10 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 más 5 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 es 10 más